Buenas tardes a todos, mi nombre es Julián Battellini, soy kinesiólogo y soy residente maestrando en Informática en Salud. Hoy voy a dar comienzo a este track de investigación en informática que se titula Informática en Salud basada en la evidencia. A lo largo de esta charla vamos a realizar una introducción al tema y vamos a definir algunos conceptos que me parecen importantes y luego vamos a pasar al análisis de un artículo que aborda algunos de los desafíos que podemos encontrar en este camino de generar evidencia en Informática en Salud y finalmente vamos a reforzar algunos conceptos acerca de algunos puntos importantes a modo de conclusión personal. Creo que ya no quedan dudas de que el uso de las tecnologías, la información y la comunicación ofrece muchas oportunidades para poder mejorar la atención en salud y es por eso que muchos sectores sanitarios invierten y utilizan cada vez más esta tecnología para poder recopilar, almacenar y procesar los registros con el fin de mejorar la administración de la información de salud de sus pacientes. En este sentido, los sistemas de información en salud se promueven cada vez más como herramientas efectivas para poder mejorar la calidad y la eficiencia de la atención en pacientes. Sin embargo, en el último tiempo han surgido algunos reportes de efectos negativos y daños a los pacientes. Es por eso que todas las tecnologías de la información sanitaria, como por ejemplo las historias clínicas electrónicas, los sistemas de soporte a la toma de decisiones o los sistemas de entradas computarizadas de órdenes médicas, tienen que demostrar mediante una evaluación imparcial que aporta más beneficios que perjuicios para el paciente y que es probable que su costo valga la pena una vez desarrollados e implementados. Pero la pregunta es, ¿estamos preparados para poder medir y probar que estas intervenciones hacen lo que estaban destinadas a hacer sin producir daños? Una de las principales críticas que se le hizo durante mucho tiempo a la informática en salud como disciplina es que todavía no había reunido una base de evidencia sólida que sea capaz de poder responder preguntas básicas sobre problemas comunes de esta profesión. El enfoque predominante de esta área interdisciplinaria no era del todo científico, de hecho me temo a decir que todavía aún no lo es, ya que se continúa confiando muchas veces en expertos o en teorías no probadas o evidencias de bajo grado que atentan contra la capacidad de predecir de forma fiable y el impacto que van a tener las estrategias que utilizamos para poder construir o mejorar estos sistemas de información en salud. Así, la informática en salud no parece estar tan basada en la evidencia como debería, sin embargo, esta falta de pruebas no significa que estas tecnologías carezcan de valor, sino que las decisiones sobre el desarrollo y la implementación de las tecnologías en salud se basan en lo que creemos muchas veces que tiene sentido o lo que se puede pagar o lo que me recomienda un proveedor y no en pruebas científicas. Y es por eso que para poder abordar este problema se necesita lo que se conoce como informática en salud basada en la evidencia. ¿Qué es la informática en salud basada en la evidencia? Bueno, la informática en salud necesita proporcionar evidencia sobre la eficacia y la eficiencia de sus intervenciones y para ello, y de manera análoga a la medicina basada en la evidencia, se acuña este término de informática en salud basada en la evidencia. Y este concepto lo podemos definir como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia disponible para poder apoyar una decisión con respecto al uso de la tecnología aplicada para el cuidado de la salud de las personas. Y estas decisiones pueden ser, por ejemplo, iniciativas sobre la introducción de un determinado sistema de información o sobre la elección entre uno u otros sistemas alternativos, la personalización de una interfaz de usuario, sobre la introducción de un nuevo sistema en un flujo de trabajo clínico habitual, entre otros. Y en este sentido, para poder responder preguntas comunes, como por ejemplo, si un CPOE puede disminuir los errores de la medicación, o cuál es la mejor forma de presentación de una alerta para lograr una mayor adopción, o cuál es la mejor estrategia para poder implementar un determinado sistema de información en salud dentro de un flujo clínico, bueno, para todo esto necesitamos evidencia científica. ¿Cómo surgió la informática en salud basada en la evidencia? Bueno, este término se utilizó por primera vez en la Universidad de McMaster a mediados de la década de 1990 y inicialmente fue utilizado para poder describir todos aquellos recursos informáticos que se utilizaban para poder apoyar a la medicina basada en la evidencia. Tiempo después, una de las primeras personas en formular la necesidad de una informática en salud basada en la evidencia fue Michael Rigby, quien escribió en el 2001 que los sistemas de información no son diferentes a cualquier otro sistema en salud en relación a la necesidad de estar basado en la evidencia. Y esta definición fue recién publicada formalmente en el año 2007 y en el 2013 la Asociación Internacional de Informática Médica eligió como tema anual este término reconociendo esta necesidad de emigrar hacia una cultura basada en la evidencia y promover enfoques científicos que evalúen el impacto y demuestren empíricamente los beneficios de los sistemas de información en salud, lo que hizo que este término finalmente sea reconocido a nivel mundial. Si bien el término de informática en salud basada en la evidencia se popularizó recientemente se han realizado y publicado estudios de evaluación de sistemas de información desde el principio de la década de 1970 y por lo tanto desde el surgimiento de la informática médica en ese entonces como una disciplina aunque en aquel entonces los números eran bastante bajos. Recién a mediados de la década de 1990 el número de publicaciones en relación a los sistemas de información ha ido en aumento siendo en su mayoría artículos de evaluación mientras que recién a partir del año 2005 lo hizo el número de revisiones sistemáticas y este retraso de 10 años en aparecer este número de revisiones sistemáticas puede explicarse por el tiempo que lleva en elaborar estas revisiones de los estudios publicados anteriormente. Y actualmente se considera que se están publicando alrededor de 30 revisiones sistemáticas anualmente y esto conduce a una lenta pero constante creciente de base de la evidencia para la informática en salud. ¿Y por qué es importante este enfoque? Bueno, cuando hablamos de investigación científica la informática aplicada a la salud parece separarse del resto de la disciplina de la salud en donde todo se encuentra firmemente basado en la mejor evidencia disponible con esta premisa de no hacer intervenciones en el paciente sin una previa evaluación rigurosa de la evidencia y esto se aplica por ejemplo al desarrollo de nuevos productos farmacéuticos a cambios en el tratamiento de las personas o a la utilización de nuevos dispositivos protésicos entre otros. Esta situación es preocupante ya que debemos tener en cuenta que todo sistema de información en salud puede afectar negativamente a los pacientes. Algunos de ellos como por ejemplo los CDSS lo hacen de una manera muy directa mientras que otros como los EPOB o la prescripción electrónica de fármacos lo hacen de una manera indirecta ya que constituyen una parte clave digamos de todo el proceso clínico asistencial. Incluso los sistemas administrativos también pueden conllevar daños digamos para el paciente ya que son herramientas de las cuales se dependen para poder organizar la atención clínica y si funcionan mal o operan incorrectamente pueden interrumpir la prestación de atención y plantear riesgo para la seguridad del paciente. Los sistemas también pueden ser perjudiciales para los pacientes al administrar incorrectamente los recursos o al aumentar la sobrecarga de los profesionales de la salud. A través de estos errores se puede causar daño a los pacientes incluso hasta la muerte ya mencionado en publicaciones previas. En esta página que vemos en pantalla es muy interesante porque acá se puede acceder a ejemplos sobre el impacto negativo de las TICS en la eficiencia e incluso en la calidad de los resultados de la atención al paciente. Y este documento contiene resúmenes de una serie de incidentes notificados en el cuidado de la salud donde los sistemas de información fueron la causa o contribuyeron de manera significativa a este suceso. En base a lo expuesto debemos considerar que es un problema serio el hecho de que el sector de la salud esté aceptando que las decisiones de inversión tecnológica se tomen en base a un estándar de evidencia más bajo que a las demás áreas de la atención médica. Y esta situación es poco ética al no proteger contra esta posibilidad de causar daño que tienen estos sistemas. Ya Hipócrates nos dio la frase de ante todo no hacer daño. Y esto debería ser prioritario en la jerarquía de las obligaciones éticas de la profesión médica pero con demasiada frecuencia se pasa por alto porque si bien sabemos que la informática en salud puede hacer daño con frecuencia se elige no indagar demasiado. Actualmente la evidencia en informática en salud es escasa y existen pocos estudios sistemáticos robustos y esta situación es preocupante ya que considero que es imprudente que los sistemas de información no deban someterse a los estándares de la ciencia y la evidencia como se espera de las demás ciencias y tecnologías de la salud considerando obviamente las particularidades de esta disciplina. Necesitamos migrar hacia una cultura basada en la evidencia pero ¿qué significa esto? significa que las personas que diseñan desarrollan e implementan los sistemas de información en salud puedan confiar en una base de evidencia explícita derivada de estudios rigurosos sobre lo que hace que los sistemas sean clínicamente aceptables seguros y efectivos. Y es por eso que a menudo cuando se desarrollan o implementan los sistemas de información se disponen de escasas pruebas sólidas y fiables por lo que muchas veces se tiene que confiar en este conocimiento generado en otros ámbitos o a partir de sistemas previos. Y esta falta de pruebas se debe en gran parte a la escasa inversión general en la evaluación de estos sistemas de información en salud a la baja motivación para investigar por ejemplo a este miedo de un resultado negativo o a revelar deficiencias de la tecnología que ya se implementó por ejemplo y también a este probable sesgo de publicación ante resultados decepcionantes. fíjense cómo el enfoque basado en la evidencia permite comprobar las teorías con evidencia tanto de los efectos beneficiosos como de los perjudiciales y de sus fallas para poder obtener resultados más predecibles. Esto va a producir que cada una de las contribuciones de las innovaciones tecnológicas que nosotros desarrollamos en nuestra disciplina deban atravesar un proceso de evaluación rigurosa y pueda ser probado con resultados demostrables en el paciente o en el sistema de salud y si bien se necesita tiempo para lograr esto esto va a conducir una serie de beneficios para todos los interesados por ejemplo el paciente se va a ver beneficiado con sistemas más efectivos y seguros que permitan un cuidado más rápido y eficiente de su salud y para el profesional con sistemas más fáciles de utilizar y mejor integrados en su flujo de trabajo que es lo habitual. La evidencia proviene de estudios de investigación cuyo diseño varía de acuerdo a la pregunta de investigación esto ya lo sabemos pero para las publicaciones informática en salud vamos a jerarquizar la evidencia en niveles de manera análoga a lo de la evidencia médica de esta manera vamos a tener en la parte superior de la jerarquía las fuentes de evidencias más confiables incluidas las revisiones sistemáticas y los ensayos clínicos controlados y aleatorizados mientras que la evidencia se vuelve cada vez menos confiable a medida que descendemos en esta jerarquía en general los autores que revisan sistemáticamente las intervenciones tecnológicas en el cuidado de la salud a menudo encuentran que la evidencia disponible es demasiado insuficiente para llegar a conclusiones válidas y mencionan problemas relacionados con el número de estudios disponibles el tamaño de los estudios publicados y la calidad de los informes de estas propias publicaciones y en este sentido debemos considerar que el primer paso para poder disponer de buena evidencia es generar estudios de alta calidad sin embargo esto no es una tarea sencilla y significa hacer un mayor énfasis en el diseño y la ejecución rigurosa de los estudios de investigación con el fin de poder conocer con mayor precisión la verdadera magnitud de los efectos que estamos evaluando que se están estudiando esto es un punto importante ya que generar evidencia de alta calidad va a traer mayor confianza a nuestra disciplina y vamos a asegurar esta capacidad de ofrecer sistemas de información clínica seguros y efectivos se debe considerar que lograr este nivel de evidencia de informática en salud suele ser difícil por varias razones que vamos a ir exponiendo a lo largo de esta charla pero también debemos considerar que no solo generar evidencia de alta calidad sino que el segundo paso más importante es poder publicarlo en una encuesta que se hizo en 136 investigadores de informática en salud encontraron que una gran proporción de los estudios nunca llegan a publicarse por falta de tiempo por falta de presupuesto por falta de interés científico sobre dudas sobre la calidad del estudio o razones políticas que van a constituir digamos al posterior sesgo de publicación y este sesgo de publicación es un problema que está bien conocido en la investigación médica y también parece ser un problema en la informática en salud que debemos abordar ya que la informática en salud como disciplina tiene que ser capaz de aprender tanto de sus éxitos como de sus fallos ahora ¿a qué desafío nos encontramos a la hora de generar evidencia de buena calidad en informática en salud? bueno en esta publicación que encontré que se llama visiones y desafíos de la informática en salud basada en la evidencia que es un estudio de casos sobre un meta análisis de CPOE se abordan justamente estos desafíos que enfrentan la informática en salud basada en la evidencia este trabajo lo que busca es explorar y discutir estos retos y desafíos de la informática basada en la evidencia en relación a los siguientes aspectos uno identificación de los estudios publicados de evaluación en informática en salud dos calidad de los estudios de evaluación tres evaluación de la heterogeneidad y síntesis de la evidencia mediante meta análisis y cuatro el sesgo de publicación que es algo que mencionamos también a lo largo de la charla para poder abordarles los autores adoptaron un enfoque exploratorio en donde se desarrolla una revisión sistemática y meta análisis sobre los CPOE prestando especial atención a los problemas y desafíos metodológicos que debieron como sortear o superar para esta revisión de sistemas del CPOE los autores decidieron realizar una búsqueda bibliográfica exhaustiva en distintas bases de datos como Medline Enbase y otras fuentes como por ejemplo Cochrane con el fin de poder identificar las publicaciones que evaluaron estos sistemas en entornos clínicos y durante todo el proceso de la búsqueda bibliográfica encontraron que la identificación de los trabajos en esta disciplina no fue una tarea sencilla porque tuvieron que combinar muchos términos MES y otros términos libres que fueron digamos de alguna manera conectados a través de términos julianos pero que finalmente la búsqueda incluyó casi 70 de estos términos y a pesar de la exactividad de la búsqueda algunos artículos fueron pasados por altos que luego pudieron ser recuperados manualmente en otras revistas los motivos por los cuales no pudieron ser recuperados inicialmente fue porque el título el resumen o el MES no aclaraban explícitamente que el documento abordaba la evaluación de un sistema de CPOI en un entorno clínico en resumen se tiene que invertir mucho tiempo en una búsqueda bibliográfica cuando se habla de informática en salud y para esto mucha y a pesar de que esto de que se invierte el tiempo y el esfuerzo muchas veces mucha evidencia publicada puede pasarse por alto y una búsqueda bibliográfica incompleta puede poner en peligro la base de la informática en salud basada en la evidencia en relación al segundo punto en relación a la calidad de los estudios de evaluación de informática en salud en este trabajo al momento en el que los autores trataron de extraer los datos de las diferentes publicaciones para poder confeccionar las tablas y las matrices del metaanálisis se enfrentaron a varios problemas relacionados a la calidad de los datos informados por las distintas fuentes por ejemplo 6 estudios considerados para la revisión no pudieron incluirse en el metaanálisis porque los datos informados eran insuficientes por ejemplo no informaron el número de pedidos otros 6 estudios no especificaron los criterios de inclusión y de exclusión de las instituciones o de los pacientes participantes mientras que en 20 no se reportaron las características basales de estos en otros 22 estudios no se informaron datos faltantes o tasas de abandono mientras que solo 8 describieron claramente el outcome del estudio por lo tanto los estudios a menudo no proporcionan información suficiente para poder evaluar adecuadamente la comparación entre la intervención y los grupos controles y por lo tanto son susceptibles a confundidores o sesgos de hecho alrededor de 2 tercios de los estudios no intentaron ajustar los posibles factores de confusión en muchos estudios no farmacológicos dentro de los que encontramos estos estudios de informática en salud no es posible cegar completamente a los pacientes o a los proveedores de la atención médica por lo que es una buena práctica tomar algunas precauciones alternativas para poder eliminar o reducir la posibilidad de sesgos e informarlas en el documento final por otro lado la mayoría de los estudios seleccionados utilizaron diseños de bajo nivel de evidencia como diseños observacionales o estudios cuasi experimentales que incluyen comparaciones antes después y en relación a esto debemos considerar que la mayoría de los estudios en informática en salud no son ECA experimentales de hecho en esta revisión solo dos estudios fueron ECA y solo siete tenían un grupo comparador tenemos que recordar que en informática en salud la mayoría de los trabajos de investigación son estudios pragmáticos realizados bajo circunstancia del mundo real en donde los escenarios son la práctica clínica habitual y tienen endpoints de proceso y son estudios de efecto a pesar de que los estudios incluidos se centraron en el reporte de las mismas variables de resultado como la tasa de error de la medicación estas medidas de resultados utilizaron diferentes denominadores como son el número de pedidos el número de pacientes el número de altas visitas de pacientes o dosis diarias por días de cama entonces además de esta heterogeneidad los estudios se desarrollaron en contextos geográficos diversos con gran variabilidad del entorno clínico de sus flujos de trabajo y la funcionalidad del sistema introducido y evaluado entonces si bien en estadística existen algunas maneras para poder considerar tal heterogeneidad en el análisis o incluso para poder investigarla formalmente con el objetivo de explicarla puede cuestionarse si tiene sentido agrupar el tamaño y el efecto de aquellos diversos lugares y escenarios en este sentido si bien una de las ventajas de un meta análisis es que al combinar varios estudios se incrementa el poder estadístico y se obtiene una estimación más precisa del efecto tenemos que preguntarnos verdaderamente si es posible combinar los resultados de un estudio que evalúa un sistema comercial de cuidados intensivos que incluye un CPOV avanzado con el de otro que evalúa un CPOV de desarrollo propio que se aplica en un ámbito pediátrico y que solo incluye recomendaciones limitadas de dosificación bueno cada estudio y cada entorno es único por eso que también tenemos que preguntarnos si es posible utilizar un número estadístico para poder generalizar los resultados de estos estudios tan heterogéneos si esto verdaderamente ayuda al tomador de decisiones cuando planea introducir un sistema de CPOV en su propio hospital esta heterogeneidad digamos es un desafío básico para cualquier meta análisis del campo médico sin embargo en informática en salud la variabilidad en el contexto y las intervenciones a menudo pueden ser un poco más marcadas cuando entendemos los sistemas de información como una parte digamos como parte en realidad de una organización resulta claro que la evaluación requiere no solo de conocimientos de tecnología informática sino también de los procesos y comportamientos que afectan y son afectados por esta tecnología la introducción de un sistema lleva tiempo por eso muchas veces no resulta apropiado implementar la tecnología y medir inmediatamente sus efectos tanto los usuarios los flujos de trabajo necesitan de tiempo para poder explorar y acostumbrarse a esta nueva herramienta y además si bien la tecnología que se implementa puede ser similar los usuarios y el uso que le dan estos usuarios puede ser diferente por otro lado también la institución es diferente y la motivación general de aquellos usuarios también puede diferir es por eso que incluso cuando se introduce un mismo sistema los efectos pueden variar la influencia de estos factores externos en los resultados de los trabajos de investigación puede ser difícil de medir o registrar muchas veces y esto va a plantear un problema de validez externa y para poder abordar este problema de validez externa tanto la tecnología como el entorno se tienen que definir en detalle antes de comenzar el trabajo es decir que no solo tenemos que describir el hardware o el software que estamos implementando o que estamos utilizando sino también el número de usuarios las experiencias las motivaciones la forma en la que se introduce o se implementa la herramienta y cualquier otro aspecto que pueda influir en el uso de esta tecnología solo si se dispone de esta información va a ser posible poder interpretar los resultados del estudio y establecer comparaciones con otras investigaciones o publicaciones además tenemos que enfatizar otro punto relacionado a la dificultad de realizar estimaciones cuantitativas en un metaanálisis en informática en salud porque este enfoque va a omitir por completo la evidencia cualitativa y puede conducir a una imagen simplificada digamos de la realidad porque por ejemplo para los sistemas CPOI la investigación cualitativa podría apuntar a la indagación acerca de los posibles efectos negativos y esto no queda suficientemente reflejado en las investigaciones cuantitativas y si bien muchas veces se considera que la evidencia cuantitativa es evidencia confiable la realidad es que muchas inquietudes que se plantean en el campo de la informática en salud requieren de la integración de varios métodos de investigación entonces quedarse solo con el enfoque objetivista puede no ser suficiente para poder responder ciertas preguntas de investigación cuando abordamos el sesgo de publicación bueno en este trabajo el gráfico del embudo mostró una ligera asimetría lo que podría indicar un posible sesgo de publicación en general los estudios publicados pueden describir con mayor frecuencia un efecto positivo en comparación con los resultados no publicados o los de la literatura gris y las razones de esto es que en primer lugar los patrocinadores pueden no favorecer la publicación de evidencia que sea débil o que no favorezca sus productos y por otro lado la introducción de un CPOV por ejemplo que conlleva un gran cambio en los procesos por lo que no es raro que los outcomes se reporten una vez que se haya alcanzado el resultado esperado o que la hipótesis haya sido confirmada esto significa que los sistemas CPOV se van a optimizar tanto tiempo como sea necesario para poder lograr un resultado positivo antes de su evaluación y si bien este proceso de optimización no constituye formalmente un sesgo también va a contribuir al predominio de estudios con resultado positivo finalmente como la implementación es de un CPOV suelen ser muy complejas es probable que se hagan primero en aquellos entornos que proporcionan las mejores condiciones que son los llamados sitios alfa porque son sitios en donde el personal se encuentra muy motivado o que tienen flujos de trabajo menos complejos etcétera entonces todo esto puede explicar por qué la evidencia cuantitativa publicada muchas veces suele mostrar efectos mayoritariamente positivos bien pero que sucede con los efectos negativos bueno como mencionamos anteriormente las medidas de resultados de la informática en salud y otras disciplinas en general suelen concentrarse en estos beneficios potenciales pero también deben ser adecuadas para poder medir y detectar de forma fiable los efectos adversos importantes por ejemplo en el uso de un CDSS el uso de un CDSS puede aumentar el tiempo de consulta de un médico o interferir de otro modo con las actividades rutinarias de la consulta o incluso proporcionar un asesoramiento engañoso por estos motivos los ensayos en informática en salud deberían recoger también información sobre el impacto negativo de estas intervenciones en el pasado existían pocos informes que señalaban estas diversas formas en las que un CDSS o un CPOV mal desarrollado o implementado podían perjudicar a los pacientes es importante también comenzar a generar esa evidencia también porque estos aspectos negativos tienen que ser identificados y analizados para digamos que sirvan como un motor para poder impulsar las mejoras en los sistemas y evitar sus impactos perjudiciales y como dijimos al principio de la charla asegurarnos de que estos sistemas sean seguros y efectivos a modo de conclusión de esta charla me gustaría recalcar estos tres puntos importantes que fuimos desarrollando a lo largo de este Ateneo pero me gustaría que los repasemos a modo de resumen la introducción de un sistema de información en salud para mejorar la calidad y la eficiencia de atención en el cuidado de la salud del paciente no está exento de efectos negativos y daños al paciente por lo que los tomadores de decisiones y los responsables de la implementación en la introducción de estas herramientas tienen que asegurarse de que estos sistemas sean clínicamente aceptables seguros y efectivos para lograr esto la informática en salud como disciplina tiene que aprender tanto de sus éxitos como de sus fallas y para esto también es necesario tomar medidas que permitan migrar a una cultura basada en evidencia y pensar en estrategias que ayuden a generar este nivel de evidencia necesario que reclama la comunidad científica para adoptar el uso de estas herramientas perdón bueno muchas gracias a todos por la atención durante todo este Ateneo ante cualquier duda o consulta me pueden contactar a través de mis redes sociales y nos vemos en la próxima charla de este track que vamos a hablar sobre evaluación de los sistemas de información en salud digamos que es un punto muy importante para poder generar toda esta evidencia de la cual estuvimos hablando muchas gracias que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima